Tengo que evitarlo, que una trabajadora... Mierda, es buh. Y luego te extrañas de que te lleve a una residencia. ¿Te vas a ir, abuelo? Bien, ahora tu habitación será mi cuarto para el ordenador. Te vas a ir, abuelito, abuelito. ¿El bolito o qué? Eso es. Yo soy un abuelito. Bueno, tampoco le vas a estar a los bolitos.